La Asociación Sincahuita y el Departamento de Usulután realizó la visita a la Unión para realizar un intercambio con la Federación de Pescadores del Departamento. En ese intercambio trataron de compartir ideas y soluciones para los pescadores de cada cooperativa de los departamentos involucrados. A Sendepesca le hemos pedido, por ejemplo, están aplicando la cuestión de unas leyes donde piden documentación. Nosotros vamos a pedir documentación y no la entregan. Por ejemplo, ahorita hemos pedido a EMP unas matrículas, ya llevan cinco meses de espera y las embarcaciones ahí están sin trabajar. Hemos pedido también los carnets de pescadores y llevamos a veces que los entregan dos meses, tres meses después. Y en el mar nos damos identificación de pescador por la misma cuestión de que la institución que les corresponde nos la dan. Pedimos también la cuestión de la articulación de pronto servicio con respecto a mucho trámite al pescador que le piden documentación como que si fuese primera vez que va a pedir un carnet. Y ya el carnet de 20 años, 15 años. Uno de los principales problemas con los que se encuentran estas asociaciones es la escasez de productos en casos no les alcanza ni para la gasolina. Para Noticiero El Zamorano, informó Fernando Padilla.